¿Te han preguntado alguna vez de qué sirve el desarrollo de la cultura en el crecimiento de una ciudad? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hoy tengo un invitado muy naranja, quien no solo lleva todo el tema de la cultura barranquillera en la sangre, sino que su trabajo es promover el desarrollo de nuestra ciudad a través de la cultura. Él es el secretario digital de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla, Juan José Jaramillo. Hola, comunidad naranja. Juan, como tú me has dado el permiso de decirte, Juan, ¿cómo a través incluso de la anarquía naranja crece una ciudad con el desarrollo de la cultura? Definitivamente Barranquilla, porque el ejercicio de Barranquilla entendió que el desarrollo de la ciudad no se podía quedar solo en toda la parte de, digamos, de infraestructura. Claro. Barranquilla tenía que cambiar, o sea, yo creo que esa era la primera fase que tenía que hacer, cambiar. Toda su infraestructura de educación, de salud. Sentar, como quien dice, la base. La base. La base. Pero, afortunadamente, digamos, tenemos un alcalde que entiende definitivamente que también tenía que haber una transformación social. Y esa transformación social, la única forma de lograrlo era a través de la cultura. Esa gran importancia que tenemos, digamos, todo este mundo naranja, que al final llegamos es a transformar, a ponerle piel. Y por eso, por eso, hoy, digamos, se nos reconoce como en Barranquilla, como los verdaderos generadores de esa nueva piel de la ciudad. En la economía naranja somos todos los entes culturales. Y hoy, con esta vista espectacular del río, estamos en un lugar emblemático. Que, de hecho, hace 10 años no estaba ni cerca ahora. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Tú sabes dónde estábamos? Estamos donde entró la economía a esta ciudad y a este país. Esta gran intendencia, esta antigua intendencia familiar, fue donde llegaron grandes, grandes forjadores de esta industria, tanto cultural como esta revolución industrial de la ciudad de Barranquilla. O sea, que no es de gratis que tu oficina estén. No es de gratis que por eso, cuando se hizo todo el proceso de restauración, aquí debía quedar la oficina que hoy manejo como Secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla. Hemos llegado al gran centro de producción. Este es tu caleta. Este es mi caleta. Yo creo que aquí hemos hecho que muchos sueños de lo que se está haciendo en la ciudad de Barranquilla en estos últimos cuatro años se gestan aquí. Un equipo maravilloso donde hacemos unas reuniones importantes y que tomamos la decisión exactamente hacia dónde debemos encaminar. La ciudad lo ha agradecido mucho. La gente ha respondido muy bien porque te cuento una incidencia. A mí hace varios años que he viajado a otros países y otras ciudades y tal, me preguntaban, bueno, ¿y en Barranquilla qué hay? Y la respuesta era el carnaval. Y ahí me daba tristeza que solo me podía quedar. Hoy tenemos muchas cosas que hacer en la ciudad más allá de las potencias que es el carnaval. Pero el cambio no solo ha sido desde el punto de vista administrativo, también el cambio ha sido desde el punto de vista del barranquillero. O sea, el barranquillero también empezó a apreciar lo que se hace en la ciudad. Esa es la apuesta. Todos los barranquilleros debemos ser orgullosos de lo que tenemos porque tenemos una gran producción naranja a lo largo y lo ancho de esta gran ciudad, Barranquilla. Pero fuera de todo el gusto por la ciudad, por la cultura y por todo este arte, tenemos algo tú y yo en común y es el color naranja. Y que yo, cada vez que estoy delante de una cita de la salud pública, delante de algo que yo considero especial, uso algo importante. Y son mis medias naranjas. Y me tiraron el dato de que tú te apodas así del bajo mundo como Juancho en Medias. ¿De dónde viene esa locura? Juancho en Medias porque definitivamente me gusta andar en medias porque no hago las cosas en medias. Y lo que quiero, digamos, es convocar a que hay que ser diferente, hay que ser creativo, que no nos dé miedo de salirnos de una caja negra y que usar medias de colores es perfectamente normal. Hoy muy pronto estaré mostrándoles, digamos, a Colombia y al mundo la colección que se va a usar durante la temporada de carnaval, hecha exclusivamente para mí y que hoy me está pasando que compañías del mundo me contactan para que use su medio. Entonces ya soy un referente en medias, en el mundo, en Juancho en Medias que sin querer queriendo se convirtió, digamos, en una marca personal. Me llevo de todo momento y de este día, era una cosa súper importante y es que también une todo el sentido de lo que es un canal y todo lo que es la comunidad. Siempre que uno trabaje con autenticidad, con lo que es uno, con lo que uno de verdaderamente, sin inventar nada y con intercrito en hacer nada a medias, impacta demasiado en el desarrollo de las familias, de los hogares, de los amigos y hoy en día en el de tu trabajo a toda una ciudad. Les sumaría una cosita. Atreverse. Yo creo que muchas veces nosotros nos amarramos en cosas ya tradicionales y no somos capaces de romper barreras, no somos capaces de ser diferentes o de cambiar el rumbo de lo que tú vas a hacer. En, atreverse. Hay que ser atrevido. Fija que lo logra. Entonces es la única forma, no hay que ser estereotipo de copy-paste. Usar medias de colores, medias de lo que quieras y ser completamente atrevido con ancho metido. Así es. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Hernández Aguchabi y hoy en compañía de Cuancho Jaramillo, de Cuancho en Medias, te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué placer y qué honor siempre será tenerte en un nuevo lunes anaranjado. ¡Nos vemos!